Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes. Apple está trabajando en una aplicación de inteligencia artificial generativa. Sí, así como ChatGPT por parte de OpenAI, Apple ha estado trabajando en una herramienta hoy conocida internamente como AppleGPT. Y se trata, por supuesto, de su intención de competir con plataformas de inteligencia artificial generativa como las que tienen hoy OpenAI, Google y otros. Vaya, Elon Musk recientemente se integró a la industria de la inteligencia artificial anunciando su nueva compañía. En el caso de Apple, tienen años utilizando inteligencia artificial, pero lo han hecho internamente y con ello han logrado mejoras muy relevantes en productos como Siri, su producto de mapas y más. Y en esta ocasión, lo que están haciendo es tratando de dilucidar cuál será la estrategia correcta para que este tipo de plataformas de inteligencia artificial por parte de Apple puedan ser puestas a disposición de los usuarios en general. Por otro lado, hay una nota importante. La Comisión Europea ha aprobado una nueva serie de leyes para que estadounidenses puedan reservar y tener los datos de usuarios europeos sin mayor problema entre los servidores. Las leyes actuales en Europa impiden que los datos de los usuarios europeos se guarden en servidores de Estados Unidos por cuestiones de privacidad y control y manejo de los datos. Este nuevo acuerdo va a permitir precisamente el traslado de datos entre Estados Unidos y Europa a nivel de servidores en el afán de que las plataformas puedan mejorar los servicios al tiempo que protejan correctamente la información de los ciudadanos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto porque impacta a varias plataformas en el futuro. Y finalmente, algo importante. ¿Se han sentido ustedes acaso distraídos, que escriben con más faltas de ortografía, que se les olvidan más las cosas, que incluso escriben un mensaje y no lo mandan por estar medio distraídos o preocupados? Pues bueno, se trata de un síndrome que acerca la tensión y el estrés que provoca el uso desmedido de dispositivos y que provoca este tipo de síntomas, incluidos además la falta de sueño, la falta de hambre y además un estado de ánimo no tan positivo como podríamos tenerlo. Y para ello, es importante que consideremos lo siguiente. descansemos del uso de nuestros dispositivos. Que tengan un bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y nos vemos aquí en UNO TV.